En Chile, en Argentina, cuentan con políticas de identidad de género y nosotras y nosotros en Colombia pues estamos apenas dando esta discusión en términos de participación política y electoral. Estamos en Bogotá, Colombia, donde nos encontramos en este foro internacional que da la posibilidad de cruzarnos con diferentes personas para poder pensar las lógicas del diálogo social. Le damos la bienvenida a nuestra próxima invitada, Aurora Iglesias Lara de la Plataforma Nacional LGTBI por la Paz y Hashtag Ley Integral Trans. Aurora, muchísimas gracias por estar aquí en Claxo TV. Y en principio, ¿cómo te identificas? Bien, bueno, gracias por la invitación. Saludos a Claxo TV, por supuesto. Y yo me identifico como una mujer transgénero. Mi pronombre es ella. Y pues también me pueden llamar La Azunga Roja, que es mi nombre político. En este marco, ¿cuáles son los desafíos para el movimiento trans? Entendiendo, digo, hemos trabajado bastante en Argentina la temática, en el caso trans y travesti, el nivel, o sea, la cantidad de años que viven es mucho menor al resto de la población, la posibilidad de acceso son menores. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Esa situación se replica de lo que pasa en otras partes de Latinoamérica? Creo que en Latinoamérica hemos vivido un proceso de resistencia, pero que ha sido también iniciado, también o emulado, de los países del cono sur. En Chile, en Argentina, cuentan con políticas de identidad, de género. Y nosotras y nosotros en Colombia, pues estamos apenas dando esta discusión en términos de participación política y electoral, que no contamos con un mecanismo, una política nacional que realmente incluya a la población LGBT y a la población trans, travesti, traba en Colombia, ni a las víctimas LGBT del conflicto armado. Entonces, por eso creo que es importante también, digamos, resaltar que tanto las luchas de las personas LGBT, como las luchas trans en nuestro país, se ven duramente invisibilizadas. Invisibilizadas por la guerra constante, perpetua, reproducida por los grupos armados, sean del brazo del Estado, o sea, también los grupos armados organizados, las disidencias de FARC, el clan del Golfo, y otros actores que están aún en el territorio, aún ante la firma de un acuerdo de paz con un solo actor armado, pero quedaron los otros grupos y eso nos está afectando la cotidianidad a nosotras y a nosotros. En ese marco, entonces, digo, la importancia de la paz es fundamental, digo, porque es totalmente transversal, digo, al impacto en la vida cotidiana a ustedes todos los días. Así es. El diálogo social en este evento nos permite tener un acercamiento con otras posiciones ideológicas, políticas y sociales en medio de la diferencia, para construir un diálogo social tal como lo propone el presidente Petro, que es el de la paz total. Paz total es con los indígenas, pero también con las personas trans y LGBT, con las víctimas, con las mujeres, es una paz diversa. Y esa paz también debe de hablar de medidas de reparación integral a la población trans y étnica, también que ha sido desarraigada, despojada de sus territorios. Nosotras no tenemos tierra ni en las uñas, no tenemos derecho ni siquiera a la ciudadanía, sino hasta el 2015-16 que se promulgó el decreto para el cambio del componente de sexo en el documento de identidad. Pero nos vamos a disputar en el Congreso de la República la ley integral trans, de la cual yo soy parte y muchas compañeras en el país estamos realmente posicionando este tema en los medios, con los congresistas y las congresistas, porque consideramos que solamente con una ley integral nos va a permitir tener otro tipo de conversación en términos de política pública y acción afirmativa que ejecute presupuestos sensibles al género para que garantice derechos humanos. En ese sentido, ¿cuáles serían los primeros tres, cuatro puntos centrales que deberían tener esa ley integral trans? Bien, considero que es importante hablar primero de mecanismos de participación. Es importante para tener un diálogo para que esto avance, es necesaria la participación, escucharnos, construir colectivamente, pero que el gobierno también nos escuche, no como las votantes, no como las pagadoras de impuestos, sino también como las sujetas de derechos y de políticas institucionales. Eso. Segundo, creo que las medidas de acceso a educación, acceso también a la salud y por supuesto a medidas de reparación simbólica. Nosotras no estamos siendo reparadas por la unidad de víctimas de manera diferencial, sino que hay una gran población desde la unidad para la gestión de víctimas en Colombia que se dedicó a reparar a unas víctimas de enfermedades terminales u otras, o personas de la tercera edad, pero consideramos que dadas las afectaciones y que somos menos en cantidad de números, las víctimas LGBT en el país son aproximadamente cinco mil y pico, no tengo el dato exacto. Entonces, es un número poco frente a los ocho o nueve millones de víctimas que hay en nuestro país. Consideramos que deben de haber medidas afirmativas y acciones encaminadas a la protección integral y universal de nuestros derechos, pues porque ser trans, latinoamericana, colombiana y del sur del país no es un campo de rosas. En ese no campo de rosas del que tú hablas, ¿cómo es tu vida cotidiana? Entendiendo que ya igual tienes otras herramientas porque te has transformado también en una activista, una lideresa en el marco de tus luchas, digo, pero ¿cómo es la vida cotidiana de una mujer trans en el sur de Colombia? Bien, pues hablo desde mi experiencia de vida. Yo afortunadamente crecí en un contexto de privilegio porque tuve acceso a educación superior, entonces eso creo que me pone en otro nivel frente a las que ejercen trabajo sexual, reconociendo que también hay que trabajar por medidas afirmativas, acciones efectivas, para garantizarle derechos básicos a las personas para que dejen la calle porque la calle trae muerte, hay violencia política, hay violencia sexual, hay muchos peligros de bandas criminales que hacen procesos de limpieza social para limpiar aparentemente las ciudades de nuestras identidades. No podemos ni siquiera transitar el espacio público en el sur del país porque somos las indeseables, pero somos indeseables en las calles, pero también consideramos que somos aliadas y constructoras de la paz que propone el gobierno y no solamente la que propone Gustavo Petro, este gobierno, sino que hemos sido madres, cuidadoras y tejedoras de la paz. Uno de los grandes temas que tratamos en Claxo tiene que ver con las tareas de cuidado, entendiendo lo que significa y que la dimensión de las tareas de cuidado en muchos casos está en manos de mujeres trans también. Si nos puedes explicar y avanzar un poco sobre eso, porque entendemos que no solo pasa aquí en Colombia, también pasa en Argentina, en Uruguay y en otros lugares. En el mundo, claro. Nosotras tenemos unas relaciones de cuidado muy particulares, porque dado los círculos de pobreza, miseria, exclusión histórica a la que se enfrenta toda la diversidad social, sexual y de género, es decir, las personas que se identifican como LGBTI, pues todo ese desarraigo ha sido tomado por las madres, por quienes han iniciado un proceso de transición y cuidan a sus hijas, a estas hijas negadas, despojadas de sus territorios, de sus casas, y son abrazadas y arropadas desde la diversidad, desde un amor no sanguíneo, es una familia social. Las personas trans construimos y constituimos familias sociales y redes de cuidado, y a ellas las llamamos madres. Y las madres han salvado muchas vidas, muchas vidas de muchas personas, porque se acogen a las y los compañeros trans que han sido tirados a la calle por sus familias o por la violencia. Por último, agradeciéndote enormemente, ¿cómo te imaginas el futuro? ¿Qué futuro te gustaría imaginar en el que estas lógicas de las desigualdades por lo menos no sean tan brutales? Creo que usted lo acaba de mencionar, que no haya una lógica de la desigualdad, que no haya tiempo para la tristeza, y que nuestros sueños sean los sueños de todo un país que se está pensando la paz de manera colectiva, eso creo. Te agradezco un montón, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Gracias.